¡Guau! ¡Guau! Vamos al museo juntos, hay tantas obras de arte Veo al malo del lobo, quiero robarse algo El uso de su anestésico, el fuerte está dormido Que el lobo toma la llave, se roba la obra de arte Recuperamos la obra de arte, iba el lobo por el cojedor Los arrojamos árboles y los agarramos No podemos alcanzar, no perdemos la vista Mancha su pegamento en la pared, yo sé dónde está El pegamento chame está pegajoso, el lobo luchó y se cae Mi amigo lo atrapa con una red, el lobo es capturado Despertemos en guardia, tomemos la obra de arte Nadie no puede volver a robar, el lobo es capturado Lobo pasa a través de rayos láser, se roba la obra de arte Seguridad descubre eso, la puerta es trabada Nadie puede salir de aquí, hasta encontrar el cotone El lobo te tendrá saludos y no se esconde en la multitud Seguridad revisa con cuidado en sombreros y zapatos Encuentro al lobo muy sospecho, suele encierto al guardia Lobo se ha pedido por el guardia de este caso cuando hay peruca Ahora de este caso cuando hay peruca Ahora de este caso cuando hay peruca Arriba y abajo y luego presionan los dos botones Oh no, el ascensor se sacude con más fuerza Es un monstruo intentando atraparlos Están asustados saltando arriba y abajo Un superhéroe en el legado llega No saltes arriba y abajo, es peligroso Respira y inspira bien profundo, lento y suave Presiona el botón de alarma y espera con calma La lluvia está el camino y tú estarás a salvo Cuando te atoras en el ascensor Escucha al héroe del ascensor Tú irás de más, mantén a la calma No es fácil, pero tú puedes No trates de abrir la puerta tú mismo No presiones, no pones al azar No corras, siéntate y espera Respira profundo, lento y suave Presiona el botón de alarma y espera con calma Si nadie contesta, grita por ayuda Alguien puede oírte e ir a tu rescate La lluvia está cabida y tú estarás a salvo Los niños pequeños van al parque Y juegan todos jugos Ay no hermana, perdí mi sombrero El mío perdí también Si no los cuidamos, mamá se va a enojar Y no vamos a comer No, 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 no vamos a comer Los niños pequeños encontraron sus sombreros Y comenzaron a reír Querida mamá, mira por favor Los podemos encontrar Ya pueden usarlos Por ser tan buenos niños Ahora sí podrán comer Sí, 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 sí Los tres pequeños usan sus sombreros Tres niños pequeños Toman su leche Y un poco cae al piso Querida mamá La leche se cayó Qué resbaladizo está No hay que tirar la leche No sean tan traviesos Suspiraron ellos Lo sentimos, mami Limpiaremos todo el piso Tres niños pequeños Limpian el piso Y ahora seco y limpio está Querida mamá Limpiamos el piso Y ahora seco y limpio está Gracias por limpiar Gracias por limpiar Por ser tan buenos Una pizza les haré Gracias, gracias Te queremos mucho mamá Limpiamos el piso 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 Este es mi padre de verdad ¿Quién es mi verdadero padre? ¡Hate una idea! Eres un imitador Eres un imitador Eres un imitador No, no, tú no le creas ¿Ah? Soy el padre verdadero, lo de Tú también me agradas Eres un imitador Eres un imitador Eres un imitador Este es mi padre de verdad ¡Oh! Este es mi verdadero padre No puedes imitarlo Eres un imitador Eres un imitador Eres un imitador Pero este es mi padre verdadero El bebé camina en el parque Ve unos dulces y se los come Recoge los dulces y camina el ladrón Se esconde en un árbol Al ladrón le entretiene Atraer a un niño Esparce dulces por el camino Planea llevarse el bebé Un conejo detiene al bebé No tomes dulces De un extraño Los dulces pueden ser venenosos No puedes comerlos El oso desecha los dulces Lo escapa Y el ladrón lo percibe No entran a un policía El ladrón se escapa El de su amigo está jugando De repente golpea la puerta El de piensa que volvió mamá Corre a abrir la puerta Pero afuera hay un pie negro Del ladrón No mamá Su amigo grita Esa no es pa' mí No abras la puerta El ladrón no puede engañarlos Enojado Se escapa Regresa como los cebollos Para atraer a los niños Pero ellos no quieren comer Porque es mala persona Él llega a hacer una llamada Llega la policía Mami regresa y elogia al oso Eres muy pero muy bueno Y ahora más recuerda que No abrirás la puerta No comas dulces extraños Dulces no, dulces no Y debes recordarlo bien No sigas extraño El bebé desayuna en la cocina Come mucha comida De desayuno pizza Se da cuenta Que su boca no está Su hermana echa a reír ¿Dónde se ha ido? La boca del bebé La busca en todos lados Esta puedes usar De un conejo es Aunque no le entra al bebé Su boca quiere encontrar Aquí hay otra boca Que puedes usar Miega con la cabeza No la va a usar Mamá encuentra su boca En una caja Ya encontró su boca Y esta sí le va Está la hermanita Jugando en su cuarto Juega con su muñeca Y se te cocina Se da cuenta Que perdió su boca Bebé echa a reír ¿Dónde se ha ido? La boca de la niña La boca de la niña La busca en todos lados Esta puedes usar De un caballo es Aunque no le entra a la niña Su boca quiere encontrar Aquí hay otra boca Que puedes usar Miega con la cabeza No la va a usar Mamá encuentra su boca En una caja Ya encontró su boca Y esta sí le va Acampemos en el parque El lobo ve y trama Ella y a la maestra Y finge que es ella Viene el lobo Viene el lobo Quiere atrapar a los niños Engañarlos en su coche Pero él está expuesto Oh mira esa cola Es una cola de lobo Es un falso maestro Solo le cuenta a sus amigos Corra lejos Corra lejos Pide ayuda En voz alta La policía Llegará Y atrapará Al lobo malo Los niños Suben al coche Salgan con el maestro Pero es un falso maestro Llamen a la policía La policía La policía viene La policía sigue al coche El lobo rápido conduce La policía piensa El coche está conectado El lobo se detiene Y quiere huir Pero la policía lo captura Bebé y hermana van a embarcar A comprar frutas con Mami El bebé se distrae Con un auto de juguete Mami se distrae Bebé corre hacia el otro lado Bebé mira a todos lados Pero está perdido Bebé está triste Está buscando a su Mami Corre llora Mira alrededor No encuentra a Mami El policía Ve al bebé Se acerca Y le pregunta Le ha asustado Dice señor Perdí a mi Mami Mami y hermana Preocupadas Buscan a bebé La policía Anuncia Que un niño Está perdido Mami y hermana Corren Y el bebé Los abraza Policía Dice No le sueltes La mano A Mami Todos están ocupados Oso Oso juega solo O mira una varita Mágica El oso quiere comprarla La mesa y el sofá Se convierten en trampolín O el oso disfruta El parque de trampolines Su hermana Su hermana quiere jugar Un niño Un niño Saúl O viola Es parte De detrás El trampolín Corramos rápidamente Saltemos bien alto Otra poni Oh no No mira eso El trampolín El cepillo Corremos a la cocina La competimos en piscina Mamá Está sorprendida Juguemos a las escondidas Vayamos con papá El auto es un bote Bajemos a la piscina Trampolines Por todas partes El oso ríe Felizmente Saltan en el tráfone Oh es un sueño A lo sol Le encanta Ombligo Porque lo tenemos Tan gracioso Tan gracioso Es como la válvula De un neumático Si yo lo saco Me pondré plano Me pondré plano Como nariz de ballena En la parte superior De la cabeza Abrir y rociar Cuando estamos dentro Del vientre de mamá El cordón umbilical Nos da oxígeno Para que podamos respirar A medida que crecemos Y nacemos El cordón Se convierte en un ombligo Nuestro ombligo 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 porque lo tenemos Es como una válvula de bola Si bombeamos aire a través de él El vientre será más grande Pero hoy si te tiras un pedo El vientre se desinflará Es como el tallo de una fruta Tu ombligo Tu ombligo Cuando estamos dentro del vientre De mamá El cordón umbilical Nos da nutrientes Nos da nutrientes Para que podamos comer A medida que crecemos Y nacemos y nacemos El cordón Se convierte en un ombligo Nuestro ombligo Me gusta comprar Comprar un auto Con mamá Caminar y comprar Comprar, comprar, comprar Un superman Caminar y pasear Superman Comprar, comprar, comprar Un globo Caminar y pasear Caminar y pasear Un globo Comprar, comprar, comprar Una pizza Muy caliente, deliciosa Una pizza Comprar, comprar, comprar Manzanas Frescas Frescas Buenas Estas Manzanas Comprar, comprar Algunas Tortas Coloridas Tortas Bien Buenas Con mamá Con mamá Al mercado A comprar huevos A casa A casa A hacer huevos fritos Al mercado Al mercado A comprar flores En casa En casa de nuevo Con mamá Las compras Ya están Hoy es un día soleado Es muy hermoso Quiero correr hacia el mar No puedo esperar Ponte protector solar Ponte en los brazos Y la cara Te protegerá La piel Seguro De sol Eso me deja ciega Cerrar los ojos Mami no veo Cuando sales a jugar Bajo el sol Ponte un sombrero Te protegerá El sol Es una regla De seguridad Hoy el mal Está hermoso No puedo esperar Quiero ir ya A nadar Y sumergirme Amor Trae un flotador Para entrar Seguro al agua Es puerto Para ti Hermosa playa Sol brillante Hagamos un castillo De arena O un cangrejo Aquí lo quiero colocar Oh no, no, no No lo toques Aléjate Ten cuidado Ten cuidado Te puedes lastimar No nades Muy lejos Para frente A la niña De bochas Porque el agua Es profunda Y peligrosa Incluso hay Tiburones Que te pueden atacar Es una regla De seguridad Es una regla Para ti Cabeza Ombro Joelho e pé Joelho e pé Cabeza Ombro Joelho e pé Joelho e pé Olhos Ovidos Boca e nariz Cabeza Ombro Joelho e pé Joelho e pé Marchando Marchando Vamos todos marchar Marchando Marchando Recarregue Seu corpo Cabeza Ombro Joelho e pé Joelho e pé Cabeza Ombro Joelho e pé Joelho e pé Olhos Ovidos Boca e nariz Cabeza Ombro Joelho e pé Joelho e pé Pulando Vamos todos pular Pulando Pulando Vamos trabalhar Os músculos Direita Esquerda Soco 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 Direita Esquerda Tenha um soco Forte Cabeza Ombro Joelho e pé Joelho e pé Cabeza Ombro Joelho e pé Joelho e pé Olhos Ovidos Boca E nariz Cabeza Ombro Joelho e pé 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 El valle está muy oscuro ¿Qué hay allí adentro? Eso, eso monstruo No me atrevo a entrar El monstruo me atrapa Tengo miedo y lloro Oh, mi hermana llega El monstruo desaparece No hay ningún monstruo Yo me siento en el baño Mi hermana me recuerda Siéntate correctamente Mi madre no está aquí El bebé quiere ser popó Debemos encontrar una telena ¿Dónde está? Yo veo un balde Al bebé no le gusta Oh, encontró un sombrero El bebé quiere hacer popó Encontramos la pelela El bebé está contento Debes recordar Sentarte bien en la pelela Esponjamos la tina pobre Allí hay una tina rica Allí hay una tina rica Mi amigo está sentado allí Muy divertido tomando jugo Hermoso Disfrutamos y decimos El amigo Queremos bañados Bañados contigo Pero mi amigo Dos llamas sucias Y dos que reales Esta bien Hay una forma Y limpia la tina Por eso acabó El agua limpia Recordar Con globos Por la música Sacar Nuestras Patinetas Juntos 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 Él eligió una tina rica Yo elijo una tina pobre Mi tina está tan sucia Intento arreglarla Pero hay problemas Me salpica agua en la cara Hay moscas por todos lados El agua de la tina se sacó Mi amigo tiene más suerte Yo quiero robar su tina Mi amigo me aconseja por favor Limpie tu tina No llores, solo eso Ok amigo, limpiemos Mi tina está linda